Lo curioso de mi esposa es que no dice groserías, le cagan las groserías. Y mira, ¿con quién se vino a casar? Voy a decir en su defensa que de novios yo no decía groserías, entonces sí, la engañé, pobrecilla. Solamente cuando está muy enojada, así lo más enojada que te puedas imaginar, dice una grosería, dice pinche. Que para mí es así como que, ¡ah! ¡Esa no es grosería, no mames! Y ni siquiera la suelta, ¿eh? Lo dice como con pena, ¡pinche! Y yo le he dicho, no, suelta la güey, o sea, la grosería viene del diafragma, ¡no chinga tu madre! Así sacas el veneno y vives más años. No dice groserías, ¿ok? Bueno, esa tarde noche en Linares, nunca la había visto tan enojada, mis hermanos. Nunca. Es lo más enojada que la he visto en la vida. Estaba bien cagada conmigo. Y esa mujer amable que nunca dice groserías, me venía regañando. ¡Qué pinche puta vergüenza consigo, chingada madre! Dije, no mames, y se cagó, güey. Y yo atrás de ella todo agüitadillo, ¿eh? Dije, pues es que ¿pa' qué me dejaba solo? Si lo piensas bien, fue tu culpa. Estaba muy enojada, mis hermanos. Luego se le bajó el coraje. Y se disculpó conmigo por haberme dicho grosería. Me dijo, perdón por hablarte así. A mí me vale madre, ¿no? Pero tenía que hacérmelo ofendido para que le bajara. Y yo, está bien, pero no lo vuelvas a hacer porque las palabras hieren. ¿Cuándo me has oído a mí hablar con ese lenguaje? Yo por favor, me lo Rojo. Y yo, está bien, pero no lo vuelvas a hacer. Y yo, está bien. Y yo tiré de él por ellos. Y yo, está bien, pero no lo tengo que hacer porque las palabras que las palabras donan las palabras que las palabras en estas palabras. Gracias por ver el video.